El Defondo Reynoso, Cáceres, Zafarana y Alejandro Gómez El Defondo Reynoso, Cáceres, Zafarana y Alejandro Gómez El Defondo Reynoso, Cáceres, Zafarana y Alejandro Gómez El envío largo para abogado, lo tiene abogado, lo tiene abogado, sí, sí, sí ¿Qué pasó? ¿Fueron dejado de quién? No lo puedo creer Se viene Gómez, va Gómez Papá no, Papá no, Papá no, Gómez, centro de Gómez Señores A ver qué hace, entregaron para Andrada, Andrada va para Ferrari, está ahí, está ahí el tomba Ferrari, habrá lateral para JJ Urquiza Arriba casi de casualidad no lo rompió Pizarro, te digo, porque justo se corrió Gómez Ya está recuperando Lugo, pierde con Cristef y se viene la contra Se viene, salva tierra, se va a meter en el área Centro por lo bajo, le queda Hernández, salvó con lo justo Alejandro Gómez Con alguna otra victoria entre sí Fue muy parejo, es un grupo muy parejo y es por eso que estamos ante chances para todos los equipos Se viene Gómez, toca atrás ahora Lo enfrenta Nobile, sigue el campo con la pelota, lo obliga a abrirse Número 8, la tira larga para Salto, lo está marcando Gómez Y gana nomás Alejandro Gómez Sale jugando muy bien el número 3 Quiere meter la diagonal Ya juega de primera la parada de la subida de Bedoya Lo enfrenta a Cristef, le gana la posición a Cérez Para Bacaloni Alejandro Gómez Nobile, devuelve para Gómez en la pared Quiere pasar, hay falta de salto Completa Bacaloni Tiene que salir Bacaloni, juega ahora para Gómez La tira larga, la baja de pecho Montero Lo buscan a Montero que gana siempre Ahora perdió con Castillo Llegaba Alejandro Gómez Completaba Gambas, se le escapa Torres Pelotazo largo de mesa, la viene a buscar Ramírez La cobertura de Zafarana Gómez Cae Gómez Parecía que lo tocaba desde atrás Velázquez El árbitro entiende que el tiro libre en salida será para el equipo de Zagman Viene saliendo el ex El reemplazante de Formosa La levantaba para Velázquez, devolvía Gómez Repentino freno, entrega atrás para Reynoso El cambio de frente viene para Ale Gómez Aquí está el exombre de talleres de escalada Gómez Abogado Pasó Gómez Buena pelota en profundidad para Gómez Mano a mano contra Arce Tiró centro No llegó Bonacci Tiró centro Lo tengo ahí Pes Abogado Con lo justo el cruce de mesa Arce Presiona Gómez De Luchi Añago Melgarejo De Petri Espera Para el segundo Mira Velázquez 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 No hay nada Velázquez Estraba Rodríguez No puede Ramírez Termina devolviendo Gómez Zafarana Que surge del fondo Presiona el Bochy Velázquez Insiste López Con lo justo El buen cruce de Gómez Exacto Y está Quedó muy expuesta Sobre todo los errores individuales En ese sector Pero JJ va Por ejemplo aquí Con Gómez Va por izquierda Buena maniobra Llega hasta el fondo Coloca al centro Segundo Palos en el metro ¡Que no! Señoras y señores De milagro Y los laterales De JJ claves En este cotejo En este andar Del primer tiempo Aquí la patriada de Gómez En velocidad En proyección En el centro pasado Ha sido todo pasado Lo de Reynoso Va bien al ataque Falla en la definición En el centro El número 4 Falta Sí, correcto En fracción allí De Camacho Sobre Alejandro Gómez Cuidado en el medio Corta en el medio Con lo justo Allí Pan Sarvi Gómez Acosta Acosta Otra vez juega Con Gómez Abajo para adentro Sigue Gómez Toca abajo Bombas a largo Gallo que quiere Sale Gómez Buena maniobra Va Alejandro Pero está entre líneas Es muy buena Papano Suelta Va para izquierda Subió Gómez Le puede pegar al arco Gómez Viene jugando hacia atrás Para Nobile Se organiza la mitad De la cancha Local Ahora por afuera Para Alejandro Gómez Se viene otra vez Toca cortito Por allí Para Lugo No puede entrar JJ Ahora sí Mete el bochazo Para Alejandro Gómez Mete el centro Intento De Gómez Que ha sido quizás Que más se ha destacado En este complemento Le viene quedando Figueredo Toca con Marcelo Vidal Se viene el toro Juega cortito Por bajo Ahora le viene Se la terminan Devolviendo Se quería meter Graneros Pelea por la pelota El once El que viene por allí Saliendo Es Alejandro Gómez Ahora regala la pelota Y le viene quedando Figueredo Mete el bochazo largo El zurdo Va buscando para allí Nunca Le picó a Agustín Graneros Recién ahora lo hace Controla Marcelo Gómez Sale bien El número tres Se engancha Se lleva los aplausos De la Popular La mete de nuevo El tanque de chilena Termina sacando El fondo de JJ Quiere salir con todo Sale bien Alejandro Gómez Y se va con todo Quiere meterla contra El conjunto local Por el otro lado Está el pelado Zafarana Van los dos defensores La pinchó Se va Zafarana Mano a mano Con el guisabón Se pasó Se pide por aquí Nicolás Nobile De nuevo para Alejandro Gómez Viene saliendo el tres La pelea Marcelo Vidal Va con todo al suelo Que termina haciendo falta La pelea Marcelo Vidal La pelea Marcelo Vidal La pelea Marcelo Vidal La pelea Marcelo Vidal